El municipio de Arequito impulsó una resolución que se aprobó en el Consejo Deliberante, por la cual limitan, en realidad prohíben, la aplicación de una determinada sustancia que es un coaxudante que viene con algunos agrotóxicos. Esto se hace en función de que en Europa ya sea prohibido la misma sustancia justamente por el daño a la salud que esto puede generar y que empezaba a haber una movilización de la gente, que empezaba a plantear bueno, hay algunas cosas que no están bien en temas de salud y fundamentalmente. Ante la, quizás, imposibilidad de avanzar en una prohibición total del uso de agrotóxicos, que es lo que algunos creemos que en algún momento deberíamos empezar a plantearnos, no es este quizás el momento para eso, el municipio de Arequito opta por empezar a hacer ese tipo de resoluciones que yo entiendo pretende mejorar o aportar en mejorar la calidad de vida de la gente. No obstante, esto obviamente interfiere con los intereses económicos de determinadas industrias y una de las industrias que justamente es la que produce específicamente, entre otros compuestos, el compuesto que está prohibido a partir de esta resolución de Arequito, hace una presentación de una justicia. Nosotros de todo este proceso fuimos ajeros, no participamos en ese proceso, de hecho nos enteramos de todo esto a partir de que toma Estado Público el fallo de la justicia, no haciendo lugar al reclamo de la empresa productora de surfactantes y planteando la validez de la resolución del Consejo Deliberante de Arequito. El fallo, particularmente desde nuestro punto de vista, es un fallo extraordinario en la medida en que ratifica el derecho a un ambiente saludable, a todos los ciudadanos, anteponiendo el principio precautorio por sobre los intereses económicos. Lo que dice el fallo, respondiendo a la presentación que hace la empresa productora de surfactantes, es la misma empresa plantea que no hay evidencia científica contundente respecto a la inocuidad de este producto, por lo tanto nosotros asumimos que hay que cuidar la célula. Hasta que no se demuestre que el producto no hace ningún tipo de daño, no podemos seguir utilizándolo. Lo que es muy importante porque en general lo que se usa como argumento para que se pueda continuar con procesos o módulos de producción contaminantes es ah, nadie ha demostrado que genera daño. Entonces lo que hace la justicia al decir no han demostrado que no genera daño y por eso ratificamos la prohibición, es un punto muy importante a favor de los movimientos sociales y de quienes estamos trabajando todos los días para mejorar la salud de la población y para cuidar la salud del ambiente de los ecosistemas, que es la que depende de nuestra salud. Un poco, por eso nosotros les hemos dicho que este fallo es extraordinario, este fallo realmente es trascendente, tanto como lo fue el fallo de San Jorge, que estableció un límite a la filigación alrededor de la casa de quien había presentado el amparo, pero que lo hace en base también a este principio precautorio y a un informe elaborado por la Universidad Pública en donde se deja claramente establecido que nadie puede afirmar que el cóctel de productos químicos que se utiliza para sostener los modelos de producción agroindustrial en nuestra región es un cóctel inocuo. Nosotros estamos realizando en nuestra facultad estudios epidemiológicos en terreno que nos están dando como resultado algunos datos que nos hacen pensar que puede haber una relación entre la proximidad con las áreas de fumigación y los daños a la salud. Y hay investigaciones científicas que el informe de la UNL releva muy bien y muy necesariamente y hay otras investigaciones científicas como la de Andrés Carrasco, como la de Jambro Oliva, como la de Cerarine en Francia, como la que publica la Sociedad Canadiense de Cáncer que van demostrando que realmente los productos agrotóxicos que son usados en nuestra región son productos vinculados con la expresión en los cuerpos de los hombres, las mujeres y las niñas de problemas serios, de enfermedades serias que van desde malformaciones congénitas a neoplasias, cánceres pasando por una gama que incluye hipotiroidismo trastornos endócrinos de varios tipos problemas neurológicos incluso abortos espontáneos de repetición que estamos viendo mucho en esta región. Que la Universidad Pública empiece a preguntarse acerca de por qué se nos impuso este modelo de producción y qué podemos hacer como Universidad Pública para salir de este modelo de producción sin dejar en la calle o con hambre a nuestras poblaciones porque eso es el argumento que se utiliza bueno, entonces ahora no vamos a tener más trabajo cuando en realidad no es así para nosotros es saludable para nosotros es un objetivo por eso de esta facultad hemos impulsado la resolución que se aprobó el 16 de febrero declarando esta facultad en solidaridad con los pueblos que se movilizan y que luchan por la salud de los ecosistemas y de la vida y planteando la preocupación respecto al avance de los modelos de producción extractivos que son dependientes de sustancias tóxicas o que son modelos que devastan el espacio en el que los seres humanos despovivimos poniendo en peligro el agua, el aire, la tierra de la que dependemos para poder producir nuestros alimentos.